¡Agua va! Soy Emanuel Carrión, director de área de estudios y proyectos. Hoy hablaremos de los logros más relevantes de la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA, específicamente en los temas de rescate de ríos y barrancas y alcantarillado sanitario. En el tema de ríos y barrancas, esta es una de las políticas públicas de mayor impacto. En Cuernavaca, el detonante ha sido el rescate de la ecozona, así como en Cuautla, Yutepec y Yautepec. Para rescate de las barrancas en Cuernavaca, se han construido más de 9.400 metros de colectores, se han realizado más de 5 interconexiones de drenaje sanitario, lo que ha permitido captar casi 15 millones de aguas residuales que antes se vertían sin tratamiento a las barrancas de la capital. En el tema de alcantarillado sanitario, se han incorporado más de 185 mil habitantes, lo que equivale al 9.76% de la población de la entidad. Se han trabajado en más de 110 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario. En la presente administración, se tiene un promedio anual de 30.899 habitantes incorporados a este servicio, que equivalen al 6.6% de más que en el periodo 2000-2006 y 6.9% más que en el periodo 2006-2012. Para evitar la contaminación ambiental, se captan más de 34 millones de litros diarios de aguas negras que antes se vertían sin tratamiento a las diferentes barrancas y ríos del Estado. Y es a través de colectores como estas aguas residuales, son llevadas a las diversas plantas de tratamiento de la entidad. Porque el agua es un derecho. Agua para todos. Agua para todos.